Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos de nuevo al canal. Estamos aquí en un supercargador a 37 grados centígrados y aquí cargando, supercargando el Tesla. No sé si va a explotar. Aquí empieza ya a soplar a tope. Bueno, esto es bastante normal, pero bueno. Bueno, ahí está soplando. Y aquí tenemos, joder, un precioso Model X con alerón más bonito que el copón. Súper bonito. Súper, súper bonito. Me voy a acercar, tío, para que lo veáis. Mira, con bola de remolque, tío. Esto me da a mí muchísima envidia porque yo tengo caravana y ahora mismo la tengo parada en casa. Y con el Model S pues no tengo bola. Se supone que no se puede, no está homologado en España para remolcar nada. Pero el Model X sí. Con alerón, qué chulada. Mira, le ha puesto también ahí el parasol. Bueno, pues estamos aquí. Mira, y como curiosidad, aquí en el supercargador de Aranda, está aquí también lo de Easy Church. Y aquí hay dos coches cargando. Ya empieza a haber un movimiento ya de coches eléctricos. Uno y dos. Ya veo que aquí los que soplan son los cargadores de los coches. Así que nada, vamos a parar a comer. Vamos a estar cargando al 90% para poder llegar a Madrid, que estamos haciendo un viaje de trabajo y ocio. Y nada, a ver qué tal se comporta la carga con 37 grados bajo este sol de Castilla. Os voy informando, chicos. Hemos terminado de comer. Me voy a quitar esto que estoy en la calle. Y mira, aquí en los Easy Church ahora hay otro. Mira un Soul, un Kia Soul. Aquí cargando a 50 kW. 50, sí, porque este va con el CSS combo. Y nada, voy a ver cómo está mi Tesla Model S. Me acerco aquí, hace un calor del copón. Ahora os enseño a ver qué calor está haciendo en el display del coche. Pero bueno, me ha tocado algo de sombra aquí. Importante. A ver, me voy a meter. A ver qué calor hace aquí. Ah, bueno, que tengo puesto el aire acondicionado puesto. Se me había cortado, lo siento. No, nada, que estoy hablando aquí con mis seguidores. Pues bueno, el coche está fresquito porque he puesto el aire acondicionado mientras se carga, que eso es lo guapo de estos coches. Y mirad, hace 36 grados. No sé si lo veis ahí, 36 graditos. Y ha cargado perfectamente hasta el 90%. Tengo 341 kilómetros. Con el 90% o el 90 y algo por ciento o algo más. Y nada, así que vamos a proseguir el viaje. Así que os dejo un electro consejo. El electro consejo es... ¡Pasar solo eléctrico! ¡Uh! Soy una mantis religiosa y me encantan los vehículos eléctricos. ¡Uh! ¡Cómo me mira! ¡Qué miedo! A ver... Se comen los machos. Se comen los... Ah, se comen a los machos. Me dicen por aquí. Hola, ¿qué pasa? Me encantan los Teslas modeleses. Me están jugando ahí en el supercargador. Muy bien. Es muy ecológico. Gracias por respetar el medio ambiente. Gracias.